Ay, 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 ay. País divino este, la chepa es casualidad, la mentira, verdad, y al peso le llaman tolete. Cuentero soy y decente, relato lo comprobado, lo que he visto y ha pasado en la dichosa frontera con el general Contreras y su perico ripiao. Cuentero soy y decente. ¡Como llante! ¡Como llante! ¡Que estén los millores! ¡Que estén los mil! ¡Que te ha visto que somos cristal! ¡Presenta por ahora! ¡Abrir el caballo! 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 ¡Pero ve acá! ¡Cuando se acabó el robo, que no me han dado, carajo! ¡Venga, comando! ¡Ven! 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 ¡Ven, comandante! ¡Abrir el caballo! ¡Que siga la fiesta, carajo! ¡Ven! 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 ¡Compatante! ¡Compatante! Ascende! ¡¡Compatante! ¡Compatante! ¡Paren de las chainchas! Si acaso, ¡paren de las chainchas! Yo fui seguro, a trabajar de duro. 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 Todo supo, como la blanca que me dio. Tenía que buscar a un primo de Murado y que no. Que no me caiga la pieza porque cerró el negocio. Y entonces yo te cojo el comandante después caigo por tu puño. Pero no van a aparecer la pieza. Pero nada, ya todo está resuelto. No hay problema. No hay problema. Y ahora nos vamos con la chincha. ¡Chincha! No, eso es que está fría seguro. La mano de la grasa. ¡Vamos, chincha! ¡Prende, chincha! ¡Prende, chincha! ¿A qué empujar? ¡Puño, pero tírala! ¿Qué tú quieres? ¿Que la llevemos a empujar hasta Montecristo? ¡Cállese, que usted es preso! ¡No tiene derecho a hablar! ¡Prende, papá! ¡Prende, papá! ¡Prende, papá! ¡Prende, papá! ¡Prende, papá! ¡Prende! ¡Prende, madro, diablo! ¡Prende, mamá! ¡Prende! Vamos a devolvérnos. ¡Eh, para dónde vas, hermano! ¡Vamos a devolvérnos, señores! ¡Eh, tranquilo, tranquilo, mi hermano! ¡Oígame! ¡Oígame, hemos corrió muchísimo! ¡Estamos a un rito de la libertad! Vámonos por el agua Compañero Es que yo no sé nadar Por eso mismo que nos vamos a doblar Espérate No, eso no es nada, señores Es un trapo de rígito Eso no puede ser muy hondo Vámonos por el agua Pero cuál es tu afán de mojarte, criatura Vámonos por lo seco Amiguito, yo no tengo ningún afán de mojarme Lo que pasa es que si estamos huyendo Lo más natural es que nos vayamos por los lados más difíciles Pues con más razón para no irnos por ahí Porque cuando nos vengan a buscar De seguro que por ahí es que se van a meter Diablo, pero aquí no hay libertad de presión De alguna ideita uno puede dar Ven, métete Coño, comandante, se quedan los presos Se quedan los presos, comandante No, para, para la guagua ¿Viste? Pero métete más ¡El diablo! ¡Una vaina me está piquiando, coño! ¡Tirame la ropa! 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 ¡Me come el pie, una vaina! ¡Ay, yo me pico la vaina, coño! ¡Ay, diablo, coño! ¡Me come el pie, una vaina! ¡Diablo, sos el que huela! Eso, ya nada más faltan estas dos Diablo, ok, 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 ok Pero suave, suave, señores, suave Miren la sangre que me han sacado a mí Y no se me ha dado un solo vaso de leche ¡No te pude! ¡No te pude, vamos a casarlas rápido! ¡A la una! ¡A la dos y tres! ¡Tirame la ropa! ¡Mírala ahí! ¡Diablo! ¡Ya salimos de eso! ¡Somelio, comandante, pino, ayúdate! ¡Somelio, comandante, pino, ayúdate! ¡Somelio, comandante! ¡Somelio, comandante, pino, ayúdate! ¡Pásale por arriba! ¡Somelio, comandante, pírala! ¡Mírala, pírala! ¡Oye, oye, oye! ¡Se van ahí, se van ahí, se van ahí! ¡Somelio, comandante, pírala! ¡Somelio, comandante, pírala! ¡Somelio, comandante, pírala! ¡Hazte en el collo! ¡Oh! ¡Leváltate la mano, collo! ¡Oh, oh! ¡Muchacho, es Keppi! ¡Oh, Keppi! ¡Oh! ¡Pero nosotros lo esperamos muchísimo en la carretera ¡Y le moceamos cantidad! ¡Ay, sí! ¡Venga, muchacho, nosotros íbamos detrás de usted ¡Divoseándole! ¡No dejaron! ¡No dejaron! ¡Ata ronco quede yo de eso! ¡Está moceando a usted! ¡Es verdad! ¡Y un señor no encontró a ese señor! ¡Cojan por ese atajo! ¡Y ustedes lo alcanzan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ustedes no ven! ¡Ustedes no ven! ¡No dejaron botar! ¡Claro! ¡Diabolo! ¡Sí, qué capaces! ¡A nosotros nos encanta estar preso! ¡Le encanta estar preso! ¡Y la maldita soga! ¡Concho! ¡Pero no se puede estar en el público! ¡Mira, nos roban la soga! ¡Dónde está la soga, compadre! ¡No, no! ¡Esa soga tiene que aparecer! ¡Ustedes son los responsables de esa soga! ¡Esa soga era lo que él nos tenía unido a nosotros, Dios! ¡Pero nos responsables de esa soga! ¡Puedes estar en el público! ¡Yo tengo que aparecer! ¡Yo tengo que aparecer! ¡Los maones! ¡Los maones! ¡Los maones! Francisco, Mauricio, y Manuel ¿Habrá o nada que los salve? Condenados en prisión, ya borrados y sin perdón Por delitos ni tan graves y gozando los culpables, padeciendo el inocente, perdido sus expedientes y ni causa le han pasado siete años ya encerrados y sin ver a sus dolientes. Música Ay, que yo le voy a tirar, ay, que yo le voy a tirar, hace gato vivo mío, se me está mirando mal, hace gato vivo mío, se me está mirando mal. Si es que le gusta a mi hembra, yo le quiero preguntar, si es que le gusta a mi hembra, yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar, si es que le gusta a mi hembra. Música Música Ay, que yo le voy a tirar, ay, que yo le voy a tirar, usted va a preguntar a mi, si su hembra me interesa, porque yo es delicado, porque yo voy a tirar en la cabeza, porque yo voy a tirar. Muy delicado, muy bien en la cabeza, muy bien en la cabeza, muy bien en el caos. Ah, miren qué le parece. Presos y guardias como una sola familia. Se está metiendo de topo la frontera. El haitiano es el contacto. ¿Y qué tú has sabido de los presos? Se lo están llevando de que pase el trabajito, pero después se desaparece. El que hace eso es que el que está manejando la música, más malo que el diablo. Por eso le tienen un miedo que se muere. ¡Qué musicazo, carajo! Desde que escuché este numerito en la ramada de Arcadio, ¿cómo cuántos casetas tú crees que me compran? No, como cien. Cállate, cállate, que estos pendejos no saben nada, después quieren que le den algo. ¿Cómo quedó, Kepi? Ni en radio, Guarachita, lo hacen así. ¡Santísimo, carajo! Oye, eso. Muy bonito que suena, Kepi. Muy bonito. Esa es la última tecnología. Así, entonces eso cuesta un dineral. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Yo, nada. Que eso cuesta mucho dinero, que para comprar ese aparato hay que tener algo extra. Un negocio, no sé, de eso que hacen ustedes. No, no le hagas caso, Kepi. Tú sabes cómo son estos pichones de comunitas, que se ponen a hablar como el que sabe algo. Pero eso es para que tú caigas en gancho, Kepi. No sea lambón, Manuel. No hay que ser ningún comunita para darse cuenta que ahí hay algo raro. ¿Desde cuándo el sueldito de guardia da para comprarse un equipo así? Yo fui guardia y conté que hacía trabajito por la izquierda. Los cuartos no me daban para nada. ¿Qué pasa? Señores, pero no me acabe. Ustedes se están volviendo locos. ¿Ustedes quieren que ese hombre nos arranque la cabeza para atrás? No va a arrancar nada. A este se le acabó su carnaval con nosotros. Es que este desgraciado está haciendo dinero, vendiendo lo que hace y no está dando nada. Pero tú tienes pruebas, ¿eh? Más que pruebas tengo yo. Pero después no estoy dando gritos cuando te estén dando tus chuchazos como un pendejo ahí. Kepi, pero tú estás vendiendo los casetes y tú no estás dando nada. ¡Esta es la mierda, Kepi! Yo no tengo nada que ver con eso, Kepi. Yo no tengo nada que ver con eso. Señores, estén tranquilos. ¿Ah, no? Ahora es que este casete vale dinero. ¿Tú te imaginas el último que grabaron antes de morir? ¡Ay, yo no! ¡Yo no, Kepi! ¡Eh, yo! ¡Yo no, Kepi! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ay, yo no, Kepi! ¡Yo no! Mauricio, aquí hablando como un loco, ¿dónde está la tripa de hierro? Porque hace más de una semana que yo no lo veo. Tú sabes que parece que a él lo sacaron como hace un trabajo y se perdió. Pero yo no creo que tú encuentres eso extraño, porque eso aquí es muy común. Sí, pero con el permiso de los jefes, no hay pa' hablar de ello. ¿Y alguien se atrevió a hacer eso? ¡A Dios sí! ¡Ah, pues se se jodió! ¿Y quién le dijo eso a ustedes? ¿Y eso a ti qué coño te importa, eh? ¿Cuánto, cuánto haces de tu abendido? Cincuenta. ¿Entonces? ¿Cuánto? Cincuenta. ¿Usted me da un permisito para yo ir a hablar una vainita con Contreras? Vaya, vaya, vaya. Permiso, señores. Cien. ¡Oh, oh, oh! Oye, Manuel, di que cien. Yo creo que el que va a tener que hablar con Contreras soy yo. Ciento cincuenta y ya, eh. Miren a ver, porque si yo me jodo, no me voy solo. ¡Oh, pero ya! No hay que pelear. Ciento cincuenta es una cantidad razonable. ¿Eh? ¡Otea, eh! ¡Cóquita! Y el chino, vino también a cortar caña. No, ¿quiere residencial dominicano? Yo te trae uno para probar. Yo creo que ahí hay negocio. Perfecto. Para eso son las fronteras, para hacer negocios. ¡Ah! 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 ¿Contento, general? ¿Cómo está el material? ¡Perfecto! ¡Mucho, eh! ¡Cantidad! ¡Pero eso no es todo! Estoy organizando una fiesta típica, que ahí van a ir los grandes, los dueños de todo. Después de esa fiesta, los negocios se van a hacer sin intermediarios. ¡Levántate usted! ¡Levántate! ¡A dónde me lleva! ¡A dónde me lleva! ¡Coráñese, carajo! ¡Francico! 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 ¡Otra vez están allanando! ¿Qué pasa? ¡Francico están allanando otra vez! ¡Muéltame! ¿Dónde se lo lleva? ¡Dónde se lo lleva! ¡Coráñese! ¿A dónde se lo lleva? ¡Quítate, Blanco! ¿Para dónde que lo llevan? ¡No sé! ¡Órdenes superiores! Esos precios tienen que estar aquí antes de 48 horas, o vamos a una vuelta. ¿Usted sabe el cuento de jefe? No, no. No. Él será mi papá. Este caquito de pimienta, yo como que lo he pelado. Sí. ¡Duéle sí! Vean, cabrón, cabrón. Vean, 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 cabrón. Sabía yo, que Capi vendía con una de las Ferrari. Capi, háblame de la venta de los caseros. No todavía, pero esta gente está vuelto loco con usted, ¿sabe lo que me dijo el general? Tenemos que dejar que ese perigo es rimpiado, ¿sabe lo que pasa a frecuencia? Esos muchachos hay que atenderlos y sacarlos más a menudo, denle mucha comida, denle comida, que coman, que coman. Vico, vamos allí. Yo, Bergui, ¿tú no me ves que yo estoy cuidando aquí a los presos? Pero, Vico, vamos allí. Estoy de servicio, aquí el teniente me puso a cuidar a los presos, no me puedo mover de aquí. Venga, hombre, ven. Ponga el casé en el descanso ahora. Está bien. Así yo voy hablando con la gente, porque ellos están todos borrachos y seguro que van a comprar países para ti. Está bien. Ok. Paral. Yo, Bergui, ¿pero qué me puso aquí, Kepi? Tú sabes, lo jodón cantinente de Kepi. Vico, ven, ven, te dije. Si no vienes, voy a llamar a uno de los presos. Yo voy a... Yo voy a venir. Mira de lo que tú te pierdes, entonces. Eso me va a hacer un palo, definitivamente. Porque el problema es que están bien hechos. Perro del diablo. Ese mardito perro, Juberki. Ese mardito perro que no quiere saber de mí. Óyeme, cada vez que me toca guardia aquí, ese perro me quiere como entrar. Juberki. Deja de estar hablando del perro. Olvídate del perro ese. Juberki. Espérate, Juberki. ¿Qué te viene a decir? Que estoy de guardia con esa gente. Me pudicieron a cuidar a esa gente. Déjame tranquilo, Juberki. Yo vengo ahorita. Cuando se acabe... Juberki. Ahora con esos cuatro que tenemos que hacer un pal de mujeres. ¿Quién? Nosotros. Yo voy para mi casa a ver mis hijos y mi mujer. Yo quiero ver mis hijos y mi mujer, pero yo quiero también, ¿tú entiendes? Yo quiero también vivir. Qué perro, ¿eh? Conilí, qué malicia. Estamos solos. Ay, diablo, ¿verdad? Estamos solos. ¿Qué ustedes piensan hacer, eh? Fugar, ¿no? Uy, ¿cómo nos vamos a fugar? Oye, ¿cómo? Corriendo, compadre. Óyeme bien, esa gente está borracha. Nosotros estamos presos, pero también estamos solos en este momento. O sea que tú vas a fugar por donde quieras. Sí, pero no nos podemos fugar, porque nosotros no somos de por aquí. Tú conoces, ¿para dónde nos vamos a fugar? Si nos fugamos, arranca la cabeza, amigo. Gran cariño que le tenemos a Vico. Vámonos, vámonos. A eso íbamos, precisamente. Oh, claro. Oye, vamos. Pon el cassette, voltea el cassette otra vez. Y fingimos que vamos a tocar y en cualquier descuido, ¡cuérdate! Vamos, ok. Pero allantándonos, allantamos, allantamos. Muchachos, miren, tocan, miren, grabados en la capital. Muy buenos, muchachos. Ahora o nunca. Ok. ¡Ey! ¡Párate, malditos! ¡Párate, guay, guay! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se quedaron los instrumentos! ¡No, hombre, no! ¡Pero andamos huyendo! ¡Olvídate de esa vaina! ¡No! ¡Hay que buscar los instrumentos! ¡Nunca nos agarran! ¡Oye, muy bien! ¡Nosotros no tenemos dinero! ¡Tenemos que hacer pal de fiestecitas! ¡Hay que buscar los malditos instrumentos! ¡Señor! ¡Señor, al paso! ¡Al paso que me he letado yo! ¡Cállate! ¡No me he letado, Francisco! ¡Cállate! ¡Manuel! ¡Yo estoy me he letado! ¡Me van a partir la pierna! ¡Cállate! ¡Me van a partir! ¡Se fugan! ¡Juberti se fugan! ¡Me jodí! ¡Me jodí! ¡Me jodí! ¡Me jodí! ¡Oyeme, se fugaron los presos! ¡Oyeme! ¡Si se lo digo a Contreras, me jodí! ¡Y si no se lo digo como quiera, me jodí! ¡Se soltan los brazos! ¡Por qué no le caen detrás a los brazos, me perdejo! ¡Se escaparon los brazos! ¡Sí! ¡Napi! 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 ¡Mucho pelo preso! ¡Napi, joder! ¡Cuidado! ¡Mujer! ¡Cuidado, ped Arkansas, por qué tú malaste! ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! La judía no tuvo madre, continuaron sus andares, cruzaron llanos y cerros, sofocados como perros, huyendo a los militares. Todo listo, mi general. Este es el mejor hombre para la operación, es un especialista en rastreo. Arcadio, haga lo que él le diga. Sí, mi general. Sí, señor. Acá. Uno de los prófugos es aquel mucio con el que tú tuviste problemas, San Juan de la Maguana. ¿Cómo? Recapan y no saben ni para dónde van. Oye eso, yo no perdí en un monte, como si uno fuera un loco, una vaina. ¡Ey, ey, Manuel! ¿Qué? El acordeón, papá. Yo no voy a cargar más ese maldito acordeón. Si ustedes quieren, hagan lo que les dé su maldita gana. Es más, si quieren, nos separamos. Me duele la espalda, tengo la espalda de barata. Ey, pero Manuel, oye, Manuel, eso no es así, papá. Nosotros tenemos que hacer un par de fiestecitas para reunirlo del pasaje. Si tú dejas el acordeón, estamos fritos. Me importa un carajo. Yo no le dije a ustedes que yo quería escaparme. Yo no tengo ni familia ni nada. Yo estaba mejor preso que suelto. Señor, estén tranquilos. Manuel, coge el fuñido acordeón y no le dices más. Ah, sí, tú lo dices buen pendejo porque tú llevas lo maliviano. Ay, cañajo, ¿y quién te mandó a ti tu día acordeón? O es que en San Juan de la Maguana no daban clases de guira. ¿Qué clases van a dar? ¿Tú has visto que el guirero es músico? ¡No voy a cargar nada! Espera, cállate. Oye, lo que hay. A este le da lo mismo todo, ¿eh? Él lo dijo, él no tiene familia. Los que tenemos familia aquí somos tú y yo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que repartirnos la carga. No hay de otra. Está bien. ¿Está bien? Perfecto. Cógela acordeón. Pero cógelo tú, mi rey, que fuiste el de la brillante idea. Señores, yo mataba gente. Toma. ¿La guira o nada? ¿La guira o nada? Vanganzón. Sáqueme de aquí, compadre, y le juro que por eso yo le pago el doble si usted me... Es que baila fue, caro. Yo nada más vi un voto. Ey, cuidado. Vamos a ver, cállese. Ey, ey. Señores, nos salvamos. ¿Qué pasó? Vamos a quitarle la motoneta. Un momentico. Yo no puedo permitirle ese abuso. ¿Qué abuso el diablo que tú estás hablando? Vamos a quitarle la motoneta, compadre. Está el chance de nosotros. Pero es que no hay que quitárselo. Vamos a pedirle una bola. Ey, oye. ¿Qué mal parado? ¿Pedirle una bola? Mi hermano, es huyendo que estábamos unos de vacaciones. Está bien. Pero que coste. Que esto lo permito por la causa de la revolución. Pero cuidado, que puede estar mal. No. No. Vito. ¡Estarles peinas, rolos, brillantinas, de laza, por pelo malo. Llevan peinetas, cefillos, peines pinchos. ¡Venga, doña! ¡Venga, caballero! ¡Vacelina, cebo del... Señor, oigan bien. Los que vamos, sí, hagámoslo rápido. Esos mierdas de borracho. ¡Pinta, margarita! ¿Sabes que tú me tienes a mí? ¿Qué te tengo aquí? ¿Le pasa algo, amigo? ¡Venga, doña! ¡Venga, caballero! ¡Vacelina, cebo del... ¿Qué dice la autoridad? Pero nosotros estamos pendejeando, señores. Nosotros somos la autoridad. ¿Estamos vestidos de guardia? Déjame eso a mí. ¿Ves a preso? Ponte de espalda. Llévate la mano a la cabeza. Tú estás preso por desorden en la vía pública. Comandante, por favor, venga acá. Es un abuso. Cállate, déjalo. Végame. Dame un chance. Pero esto es peor. Esto es un vejillo de arroma. ¡Pállese ahí, hombre! ¡Usted venga! ¡Agárrame ese hombre ahí! ¡Paramba! ¡Cebo de ovejo! ¡Usted venga! ¡Cálleme esa mierda inmediatamente! ¡Llevamos liturgirio! ¡Dolor de cabeza! ¡Falsa, momento, chino! ¡Ochún! ¡Cremasanta! ¡Pilladona! ¡Para la masaborra! ¡Polvos, don Polidio! ¡Tenemos homado de San Gregorio contra Rámpanos! ¡Nacido ciego, ñañara! Ya. Ok, muy bien. Gracias. ¡Llevamos a hacer un allanamiento! ¡O está de desorden en la vía pública! ¡Ah! ¡Pues tú no vas a tener que ir a juicio! ¡Pues tú tienes que con qué pagar la multa! ¡Para que! Oye, bien. La motoneta no la llevamos, pero no les robamos. Ajá, amiguito. ¿Y entonces con qué compramos la gasolina, eh? Bueno. A menos que tú hayas traído tu chequera. ¿Traiste tu chequera, papá? ¿Qué chequera, guay? ¡Bien, don José! ¡Cóge lo tuyo! Míralo aquí. Aquí te tengo lo tuyo. Perdóname, Fidel. Toma lo tuyo. Y toma tú, pa' que no te quejes de la guardia. Mira. Coge un bojuco de eso y amarese hombre. ¡Ah, bien! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Amediatamente! ¡Eso! ¡Epa, hombre! ¡Eso, maneja eso! Pero bueno, acá. Pero si yo compro mi gubira, fue conchando con una de estas. ¡Ah, pú, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Ven! 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 ¡Anemia y fulebrina! ¡Leche de magnesia! ¡Llévese su pasilla plástica! ¡Güayos! Los voladores, embudos, cuchillos, pilón con su mano, velas de mosquitos, vendemos trementinas, alcanforme, rombolitas, nascinas, aceite de resino, sem para las nombrices, sal de Epson, dolor de cabeza, bálsamo. ¡Epa! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el super reconstituyente a base de aceite de ídolos de Bacalao, con hemoglobina, vitaminas y minerales, el que le arranca de países catarnos, limpia los trompios, le fortalece el organismo y le abre la medición. ¡Vámonos! 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 ¡A triunfo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A triunfo nuestro! ¡Vámonos! 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 ¡Estamos sueltos! ¡Qué paisaje más bello! ¡Pero mira esa belleza de paisaje! ¡Es un país bueno! ¡Pero muy mala mano! ¡Muy mal gobernado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un país rico! ¡Pero pobremente administrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay coño! ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¡Oiganme mi hermano! ¡Yo sueño ese momento cuando yo me encuentre con mi mujer! ¡Ja, ja! ¡Mi hijo mi hermano! ¡Pero acelera eso que quiero llegar a mi casa! ¡Pero mi amor! ¡Y quiero que tu crees que este es Lincoln de Balaguer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa dos hijas mías, mano! ¡Mira! ¡Está loco por llegar pa' verla! ¡Porque es que ya deben tener hasta novio! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Digo! Porque ellas tenían... ¡Una tenía cinco! ¡Otra tenía siete! ¡Más siete años que duramos presos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tronco de paño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora mi hermano! El problema voy a tener yo con el hijo mío. ¿Qué pasó? Bueno, yo digo, hijo, aunque yo no sé qué fue lo que la mujer mía parió. Porque yo la dejé embarazada y ella estaba... Se fue pa' Miami. ¿Tú entiendes embarazada? Y dio a luz allá. Cuando viene el muchacho no habla español. ¿Entiendes? ¡Ahora total! ¿Cuál es mi preocupación? Si no habla español, mejor. Porque ¿para qué que sirve el español? El español nada más sirve pa' pedir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú eres malo! Lo que hay que hablar es inglés, mi hermano. Inglés es lo que hay que hablar. Yo me imagino, ¿eh? Yo llegando donde el hijo mío y de una vez que lo vea le digo... I am Miami. Hello, son. Hi. I am your father. Remember me? Pero tú pareces un imperialista. Tú hablas como los yanquis. ¿Y dónde tú aprendiste inglés? Por correspondencia, mi hermano. Yo te voy a pedir un favor a propósito de imperialista. para que me falsifiquen un pasaporte para yo juntarme con mi familia en Miami. ¿Va? Eso sí somos buenos los comunistas, ¿verdad? Pendejos. Pero coño, alguna virtud ustedes tenían que tener. Que me maten. ¿Y lo que hay que hablar es? No. 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 Gracias. 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 No puede ser malo, mamá. Gracias, Miguel. Nos vemos mañana, ¿oíste? Gracias. ¡Korero! ¿Sale? ¡Sale! ¡Sale por ahí! ¡Sale por ahí! ¡Ay Dios mío! ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡Aí está no! ¡Manuel! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Manuel! ¡Ay Dios! ¡Manuel! ¡Ay Dios mío! ¡Manuel! ¡Pero tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, Manuel! ¡Dios mío! Amigo, ¿qué le pasa? ¡Intégrase, compañero! ¿Qué le pasa? ¡Hable! ¡Hable! ¡O el que no está contento! ¡Estamos sueltos! Déjalo, déjalo, tranquilo. Yo lo entiendo, que esté amalgado. Imagínate, tú esos cuernos que le has pegado a la mujer, lo tienes loco. ¡Ey! ¡Oye, señor! ¡Señor! ¡Miren! ¡No vamos a... ¡Vamos a chutar, señor! ¡Te sentí a... ¡Te sentí a... ¡Te sentí a... ¡Te sentí a... ¡Es tu mardísima madre! ¡Muchachos! ¡Miren! ¡Qué graciaos! ¡Qué graciaos! ¡Qué graciaos! Espérate... ¡Eso no se le hace a ningún hombre! Ve, pídeles perdón. ¡Qué perdón del diablo, compadre! ¡No es verdad que la mujer le pega cuernos, coño! ¡Yo te voy a decir una vaina a ti! ¿Qué tú crees que es peor? ¿Que él sepa que su mujer le pega cuernos? ¿O que tu hijo sepa que su padre es un criminal? ¡Me dijo que vos no te metas, desgraciado! ¡Me dijo que vos no te metas, desgraciado! ¡Suéltame! 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 Te impuesto a matar a inocentes, conmigo no te sales. Señores... ¡Estamos sueltos! ¡Vamos a dejarnos de vaina y a llevarnos bien! ¡Esto es asunto de un par de fiestecitas! ¡Nos repartimos los chelitos! ¡Y cada cual coge para donde le dé su gana! ¡Ahora, eso sí! ¡Tiene que ser antes de que se riegue en todo el país que andamos prófugos! ¡Porque si no estamos joven ellos! Perdón, mi hermano, me pasé realmente. Hombre, no, está bien dicho. ¿Solo que yo soy? Un buen cabrón. ¡Solo que yo soy un buen cabrón! ¿Somos hermanos? De verdad. Hasta la mujer, espera. Ya andamos juntos. Ya casi nos vamos a casar. ¡Ey, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Y hasta dónde que las vamos a llevar? ¡Acabas de tirarlas! ¡Vámonos! 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 ¡ citizens! y ustedes se van a llevar de mí yo me hice comunista después que caí preso lo que pasa es que esa vaina estaba de moda a mí me estaban llevando el diablo y me metí a ese grupo hasta que un día dicen los tigres Francisco que hay que poner una bomba oye esa vaina yo había visto bombas en mi vida solamente en películas pero nada, iba conmigo uno que sí sabía ponerla yo tenía que pasar a buscar al hombre a su casa por la madrugada cuando yo llegué a su casa tú sabes con lo que me salió ese tigre quítame esa vaina de ahí que yo no sé que no sé mentira que no cogí ningún curso de explosivo yo nada más leí el manual pero no sé si la mecha quítame esa vaina de ahí coño que yo no sé quítame esa mierda Libio, por dónde van los fósforos si es para aquí es para que yo no sé para sancochar, digo para explotar esta bomba porque es que yo no sé de esto tú sabes que yo no sé de mis hijas y mi mujer tú te dije que no tengo coño cojones tú tienes que enseñarme a hacer esta vaina ya yo la hice, ahora ayúdame a explotarla que nada más es puja a pillar explota las tuyas, deja que no voy coño Libio, tú no puedes hacerme esa vaina mientras la voy a explotar aquí maldita madre, Libio yo no, yo sé que no coño quítame esa de ahí, quítame esa de ahí vente para allá, vente a hacer tu vaina no me jodas, déjame tranquilo predico coño me voy a meter en el perre de ella el perre de ella se le huyó el hombre entonces, ¿tú qué hiciste? oh, yo salí para allá a poner mi bomba porque es que yo me había pasado esa noche enterecita en mi casa haciéndola y esperar que las infelices de las hijitas mías se adormieran para que no me vea haciendo esa bomba y aguantar a la mujer mía hablándome mierda la verdad es que el hambre hace vaina, ¿eh? di que comunita ¿desde cuándo tú eres comunita? ¿tú lo que eres guirero? ¿desde cuándo tú sabes de bomba? regozo quemar tú esta vaina aquí oye lo que te voy a decir mírame que te estoy hablando tú sales por esa puerta y esa silla tuya tú no la ves más nunca, te lo digo más nunca porque la misión era quemarle coel esa madrugada porque al otro día era que venía el hombre a inaugurarla yo llegué al sitio, mira, así con toda mi normalidad mírame, mira, tú me notas algo nervioso, mírame yo iba así, así porque yo creo que nadie se está dando cuenta y llego yo, mira pero no, dime si tú me notas algo nervioso no, 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 no amigo, démosle un jengibre ¿qué le pasa a macho? usted está como asustado ¡al diablo! ¡ay, cuidado con eso! ¿está prendida? ¿está prendida? pero que está prendida yo sé que está prendida coño, pero ¿qué hacemos con esto? ¡estira esa vaina! ¡viva la revolución! pero usted se está volviendo loco mira, mi hermano, empezó solo la vaina, suerte ahí amigo, amigo, usted se quita suerte, suerte ¡ah, bajo el imperialismo! ¡viva Che Guevara! ¡viva! ¿cómo que se llama el barrio de Cuba? ¡Fidel Castro! ¡eso es! ¡viva la revolución cubana! ¡viva Fidel Castro! ¡viva Somoza! ¡Somoza! ¡no, Sandino! ¿Sandino, cuál es? ¡mire, coño! ¡dígale, Sandino! que el comunista aquí soy yo ¡tire esa mierda! ¡viva, Sandino! ¿otra, otra? ¿sí, Alba, Sandino? se armó la vaina, ya ¡dame otro! ¡Mao, mao! ¡Mao! ¿cuál es mao? ¡el chino, mao Cetún! no, porque tú nomás criollo nomás dominicano nomás de aquí eh vamos, vamos ¡las hermanas Mirabal! ¡ese sí es bueno! ¡vivan las hermanas Mirabales! ¡dame, dame, dame, dame! ¡se me acabaron ya los nombres! ¡vivan todos los otros, coño! ¡que vivan! ¡vamos! ¡que viva Mamá Tengado! ¡que viva! ¡que más abajo Trujillo! ¡que abajo! ¡abajo el continuismo! ¡abajo el continuismo! ¡que vivan las hermanas! ¡que viva Mirabal! ¡que vivan! ¡viva Livorio! ¡que viva Livorio! ¡que vivan todos! oye, el tipo no era un calié ¡eh, comandante! ¡aquí se lo tengo! ¡suéltame! él fue el que tiró la bomba y me agarró a mí y a mí me echaron mano ¡que desgraciado! me dicen que lo condecoraron me pusieron una cafetería ahí mismo en la esquina tú te imaginas esa esquina enterrecita supermercado de jengibrero no se reían que yo estoy loco por llegar a mi casa a dos cosas ¿a qué? a ver mi hija y mi mujer y matarse desgraciado porque es que lo mato lo mato ¡ajajajajaja! pero ahí viene algo ahí viene un camión no me escondeo ¿qué es lo que viene? es un camión de civil ¿qué le pedieron una bola? claro que se fue la vida déjame mi gente aquí ahora jajaja wey bat y sudada comandante dígame qué pasó pa qué soy bueno a ver si nos da una bola demandamos va a tomar esa carcacha y se le desgranó una pieza mandamos al dueño a comprarla al pueblo Pero lejos llegaron en eso, comandante. Eso es una orden. ¡Venga! Vamos, recluta, buscan los instrumentos. Déjalo a mí, compadre. Que este es mi instrumento y yo lo voy a cargar hasta donde tenga que cargarlo. Bien. ¡Mirante, irante! ¡Despierte! ¡Atrás! Aquí van los comandantes. ¡Pira, suepender! ¡Eh, eh! ¡Comando! ¡Comando! ¡Venga, perebro! ¡Venga acá! ¡Venga, ponte aquí! Tenemos que ir atrás porque así le vigilamos la mercancía porque los comunistas están revolteados, ¿saben? Nosotros vamos allá atrás, inspeccionando. Nos vemos. Voy allá atrás para su pendejo, tal vez se lo lleven y ajo ahí atrás. ¡Gracias, gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Haciendo el turismo, ¿no? Y llegaron y me agarraron completamente y yo estaba tratando de ponerle la goma, a Margarita. Y me desbarataron, me desgrascaron, me desgrascaron y yo lo agarro, coño? ¿Cómo es? ¿Cómo es que usted tiene coño que hacer algo con esa gente y yo contraria a Margarita? ¡A ver, a ver, a Margarita! ¡A ver, a ver, a Margarita! ¡Margarita! ¡A ver, a Margarita! ¡Cómo me desgrascaron, a Margarita! ¡La bocina! ¡La rompieron la bocina! ¡No hay nada! ¡No hay nada, no hay nada ahí! ¡Aquí tampoco! ¿Qué pasó? Me parece que no tiene gasolina, pero me dejaron el robo, comandante. ¡Vámonos! ¡Que andan a pies y lo alcanzamos de una vez! ¡Espérense, espérense! ¡Por aquí pasó un camión! ¡Mil novecientos setenta y siete! ¡Nissan! ¡Rojo! ¡Chacho! ¡Despierta, que están revisando! ¡Estamos haciendo un chequeo! ¡Estamos para recibir el camión que usted lleva ahí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Ven! ¡Trabajamos con el general Contreras! ¡Ven! ¡Trabaja con ese señor! ¡Trabaja con Dios, hermano! ¡Mere, soldado! ¿Cómo anda todo con el cagamento? ¡Todo ha salido very nice! Un par de puestos de revisión, pero cuando le enseñé esa carta suya, ¡Miren cómo hicieron! ¡Uy! ¡Mira! Han jugado unos delincuentes, mataron a estas reclutas, les quitaron los uniformes, anda con unos instrumentos musicales. ¿Cómo? ¿Pero eso lo traigo yo aquí en el camión? ¡Mira! 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 ¡Abel VIP! ¡Abel VIP! Aquí, qué curiosidad. Ni ficoucrito que hasta tiene que ir Down pakai higiene. Quena центр de allá, ya está pegando el maestro. ¿Quién es que yo soy? Yo soy un país de la ciudad de México. ¿Sabes? ¿No sabía que me diga? ¡Ay, no me importa! ¿No sabía que me diga? ¿He hablado en inglés? No en inglés. ¡Oh, vea! ¡Ave María! ¡Señores, amas a llorar de todos! ¡Oh, vea! ¡Ay, dilo, no te estoy llamando que no sé qué voy a hacer! ¡Oh, vea! ¡Adiós para nunca más! ¡Fue que yo le dije a él! ¡Oh, vea! ¡Ay, mi Lolo! ¡Y ahora cómo me hago yo! ¡Oh, vea! ¡Oh, vea! ¡Ay, que murió! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a hacerle la visita! ¡Oh, vea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por última vez! ¡Ay, por último! ¡Ay, retópenlo, venganlo! ¡Por última vez! ¡Ah, coño, pero sí es bico! ¿Y qué importa que sea bico? ¡No jodas! ¿Tú te has visto un anopejo? ¡Un feo descarazón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vamos! ¡No les corten esos ramos, siguen! ¡No les importan! ¡Señores! ¡Ay, sorpresa! ¡Felicidad a la vista! ¡Vamos, vamos pa' allá! ¡No, no, 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 no! ¡No si esa gente saben de nosotros, que nos escapamos, que estamos presos y nos escapamos! ¡No le pasa, compadre! ¿De qué van a saber esa gente de preso? Óyeme, pero aquí no llega ni el chisme. Mucho menos una señal de radio dando noticias de preso. ¿Todavía ellos creen que Horacio Vázquez es presidente? Horacio Vázquez. No se cuelda cuenta de que estamos asustados, ¿eh? Horacio Vázquez, presidente. A mí no me lleguen esa vaina nunca. ¡Saludo! ¿Cómo están por aquí? ¡Saludo! ¡Llegó la autoridad! ¿Cómo está, doña? Horacio Vázquez, presidente. Radio Mil informando. ¡Que no hay radio, coño! ¡Saludo! ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Me ocurre que estamos medio extraviados. ¿Usted sabe? Nos cogió la noche y ahora ni sabemos dónde estamos. ¿Y para dónde van ustedes? ¡Para Dios! ¡Para el pueblo! Pero, ¿cuá hay? Porque de ellos hay muchos para diferentes lados. Ciertamente. ¡Ciertamente! ¡Pan de babo! Bueno, ¿qué sé yo? ¿Paperes? ¡Ah, pues no hay problema! ¡Vengan, para que se den una desayunadita! ¡Ay, Horacio! ¡Hablo de tu vida! Doña, ¿cómo están? ¿Usted ha oído hablar de un tal Horacio Vázquez? ¡Oh! Horacio Vázquez fue un presidente bocano antes de Trujillo. Ah, porque a mí me habían hablado y yo no tenía ningún tipo de conocimiento, porque parece que... Esta es mi mujer, Aurora. ¡Pase y dile! ¡Pasito y ti, pase y dile! Camarada, yo soy Francisco, para servirle a ustedes. ¡A no, a ver! ¡Mauricio! ¡Coman, coman! ¡Para que lleguen bien a Pérez! ¡Bien jartos! ¡Gracias! Esta casa es de la autoridad. ¡A ver, gracias! ¡Ay! ¡Ah, mi hija, Zeneida! ¡Hola! Bueno, yo me voy a dar una caminadita, porque hasta se me quitó el hambre, yo no entiendo. ¡Ay, escúzame! ¿Qué, que estoy buscando la electrina y no la encuentro? No, no la encuentro por parte. ¿Ahí? ¡Ah! ¡Ah, tal diabolo! Si ve a su cebolla, el bajo me mata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perro! ¡Aqueroso! ¿Qué tú quieres, criatura? Pues si no me lo tiro aquí, ¿de dónde me lo voy a tirar? Yo tengo un hijo militar. Ajá. Sí, él trabaja con el general Contreras. Allá en la jefatura de Jabón, está ahí. Mi hijo se llama Pablo Iti Cépedes. Pero le dicen papo. Véalo. Nosotros nos vamos a ver y yo me voy a ir porque es que se nos hizo tarde, ¿te oye? ¡Neclutas! ¡Ey, diache, papo! Pero esos guardias sí tienen prisa. ¡Ey, si tienen tanta prisa, yo les voy a parejar y dos caballos! ¡Neclutas! ¡Rasico, Rasico! ¡Oye, toma, toma! ¿Qué fue? ¡Qué fue, Mauricio! ¡Ay, qué fue, qué fue! ¡Carri! ¡Vámonos aquí, señores! ¡El viejo es el papá de papo! ¡El sargento papo! ¡Vámonos aquí, vámonos! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey! ¡Acuanten, aguanten! ¡Ey, ey, ey! Yo tengo dos animales que los voy a mandar comprar de una leche, así que se pueden ir en esos caballos. Gente del campo nuestro, almas de tanta bondad, que estando en necesidad, alimentan al hambriento, cobijan el desaliento con sonrisas solidarias, prestan caballos y viandas sin esperar recompensa y consideran ofensa no aceptar su ayuda sana. El marrón se llama veterano. ¡Ese animal es como una gente! A veces estoy que no puedo dormir, quizá igual hablas con él, y se queda oyendo como si entendiera. Y si usted está en peligro Ahí es que ese animal es grande Él se da cuenta de una vez Y caiga como un camión Ahí nos montamos tres y cuatro gente Ellos se van a parar En dos matas de mango que hay en una lombra Déjenlo ahí y olvídense Bueno, bueno, váyanse ya Y no se apuren que andáis con esos animales Y andáis con Dios, los mimiticos Bueno, señores Hay que felicitar al viejo Y a los caballos, pues son unos leones Oye, es verdad lo que el viejo decía Derechito nos trajeron Viste, y sin un mapa en la mano No podemos mandarle esos caballos ahora Tenemos que amanecer con ellos Por si acaso hay que salir huyendo No, espérate, espérate El negocio fue hasta los mango Aquí que los soltamos para que se vayan Francisco, amanecemos con ellos Y en la mañana temprano se los soltamos Estate tranquilo Oye, es verdad lo que dice Manuel, oíste Nosotros tenemos que quedarnos con esos caballos Por si hay que salir huyendo otra vez Usted no sabía que eran unos delincuentes Sí, pénsame Pero si yo hubiera sabido que eran unos delincuentes Le hubiera avisado a la policía Acuérdese que yo tengo un hijo que es militar Vamos, rápido Que andan a pie Y eso lo agarramos a nosotros de una vez No A pie no andan ellos, no Ellos andan montados Yo le aparejé dos caballos Ellos deben ir lejos ya Suéltelo, coronel Adiós, ¿y qué iba yo a ser? Si parecían unos muchachos Muy sanos, alegres Buena gente Ahí menos fueron más gente que ustedes A usted los veo en el cuartel Ustedes síganme Bueno, señores Nos comemos este maíz Y nos acotamos Uno de nosotros debe quedarse sereneando Pero lo natural es que seas tú, Manuel Porque en total Uno duerme pensando en esa mujer Sí, pero no estoy muy confiado de la tuya Que cuando tú vienes a ver tu papá allá Y la encuentras ahí a mudar con otro tigre Míreme, hermano El conuco que yo siembro No lo descosecha nadie ¿Sí? Y es que no hay otro tema Vamos a hacer una cosa Mire, es un tema demasiado delicado Vamos a ver Vamos con estos tres palitos A ver este jueguito Y el que coge el más chiquito Se queda sereneando Coge uno Coge el otro ¿Quién tiene el más chiquito? Yo Te quedaste sereneando Vamos a dormir, mamá Yo no he sido un hombre bueno, veterano Pero yo me engañaron Esa misma noche me llevaron Y más nunca supe de mi mujer De Loli ¿Qué pasa? Vete para allá adentro Pero dime, ¿qué pasa? Vete para allá adentro Se presentó una vaina ¿Quién es? Sierra Aguántate Dime Te mandaron a buscar para un trabajo Eso es para ti y para tu mujer Se tienen que ir para Miami ¿A Miami? ¿Por el trabajo grande? No sé A ver Yo hablé con el raso Ya se coordinó todo Acá se te lo voy a agradecer ¿Y los papeles? Aquí está Tierra, aquí está la gente ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No me enseñe gente! ¡Yo no quiero ver gente! ¡No, no, no! ¡Dile ventano! ¡Dene vuelta al palo! ¡Dene vuelta al palo! Pero mire, Saya, eso lo hice yo por usted. Yo tengo 20 años en este asunto y no me he metido en ningún... Sí, estoy metiendo tierra. Ya tú sabes, mire. ¿Qué está puesto aquí? Falta muy poco, ¿viste? No te desesperes. Dale, dale, dale. ¿Y cuántos años tú tienes la milicia? Como tres años. Si no cuesta con esa vela nos vamos a mover. Pero yo lo sé. ¿Hablaste con el dictor? Claro que sí. Ya está todo listo. Lo vamos a hacer una madrugada. Radio B. Informando. Del Frente Local. Presidente Guzmán, juraventa miembros de su gabinete. En la Presidente Antonio Guzmán Fernández, juramento hoy a los miembros de su gabinete, entre los que figura el Agrónomo Hipólito Mejiga como Secretario de Agricultura. Mauricio. 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 ¿A dónde es que tú vas, Mauricio? ¿Qué pasa? Ven, 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 ven para acá. Vámonos por aquí. Para que salimos más rápido. No, ey, ey, ey. Vamos para allá. No, no, no. Ahí va mucha gente. No, no, no. Bueno, señor. Si ustedes no quieren ir, no vayan. Pero yo voy para allá. Mauricio. Mauricio. Mira, Mauricio. Mauricio. Óyeme. Mauricio. Gusto. Amigo, Cristo te ama. Cristo te ama. Amale tú a él. ¿Por que con Cristo todo es posible? Amale tú a él. ¡Gloria a Dios! ¡Alabanza de un santo! ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Pueden sentarse. Queridos y amados hermanos, ¡Gloria a Dios! ¡Hermano, hoy vamos a hablar del dibulio! ¡Gloria a Dios! Mauricio, vámonos de quieto. ¡Estamos tarde! ¡Mauricio! ¡Nos van a descundir! ¡Estáte quieto! ¡Oye, hermano! ¡Él está pasando muy buena rara! ¡Mirá ver lo que es! ¡Mirá ver! ¡Mauricio, papá! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Que duró cuarenta días y cuarenta noches! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué sucede, hermano? Que el Señor mil años antes le había dicho a Noé, Noé, ¡Vete al monte y recoge madera! ¡Gloria a Dios! ¡Y construye una barca! ¡Gloria a Dios! ¡Donde en esa barca tú metas animales de ambos sexos! ¡Para que existan, para que vivan! ¡Gloria a Dios! Noé lo hizo así, buscó a todos los animales, lo metió en la barca, la barca quedó bien, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero venga acá, Leodorito, ¿y cómo es posible que esa madera no se pudriera? Porque uno va a coitar unos palitos para parar un bojillo con dios de estos forestales, y cuando uno va a los quince días la madera está podria? Mire pedido, usted tiene el diablo metido, venga, ¡Que el Señor te reprenda! ¡Ey mano en comisión de todo el mundo! ¡El Señor te reprenda! ¡Arrepiéntete! ¡Gloria a Dios! ¡Yo soy un pecador! ¡Yo he hecho mucho lario! ¡Yo estoy condenado! No, 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 no hermano, usted no está condenado porque la guardia está perdonada Tú mereces perdón y Dios te lo da, Dios es el que más perdona, ¡Gloria a Dios! ¿Quién es ese tipo? Yo no merezco perdón de Dios No diga eso, mi hijo Yo le quiero testimoniar a ustedes Todo el daño que yo he hecho No, 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 ya tú no tienes que seguir hablando Ya Dios te escuchó, no hable más, gloria a Dios Pero, Líderito, déjalo que hable, que se desahogue Que diga todo lo malo que ya ha hecho Usted no vive testimoniando acá al rato Tú a la vagamundería que usted hizo engañándolas infelices Déjalo que hable Amigo, cállese Que el patóler que sabe, y él dijo que no tiene que decir nada No, vamos, Mauricio Cállate que nos vas a meter en un lío los tres No, déjalo que deshuste testimonio ¡No, no, no, no! ¡Silencio, hermano, silencio! Yo fui guardia y cometí muchos delitos ¡Dale fuerza, señor! ¡Dale valor! Crímenes, señores Yo di pela con Chucho Pero era que me mandaban mi superior Y yo tenía que obedecer Me echaban esa canana a mí ¡Tenga esa Biblia para usted, hermano! ¡Agárrese de la palabra y siga! ¡Siga! Lloraba todas las noches Hasta perdí mi mujer Ellos me usaron ¡Me engañaron! Sí, hermano Que no es la luz que hable su conciencia Mauricio Yo estoy embarazada Yo estoy listo Y siendo crímenes desgraciados Todos me tocaban a mí Me lo asignaban a mí Sabrá, Dios, que hicieron con mi mujer ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Grande eres, Señor! ¡Manifiesta tu misericordia y perdón! ¡Aleluya a Dios! ¡Manifiestate, Espíritu Santo! ¡Sobre el pecador arrepentido! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios mío, perdóname! ¡Perdona mis pecados! Y también perdona a mis compañeros Que son pecadores igual que yo Señores Nosotros andamos prófugos de la justicia No, pero no, loco ¡Vámonos! ¡Eso es la luz! ¡Es la luz! ¡No le usas eso! ¡Arrepiéntete! Vengan, que ya no sé a dónde están ¡Se jodieron! ¡Vamos! ¡Los tropos están en la ramada de un tal levorito! ¡Vamos! ¡Hay que agarrarlos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cójan por ahí que están presos! ¡Arrea, pastores! ¡Arrea! ¡Yo me voy! ¡Eso es mi rebaño! ¡Eso es mi rebaño! ¡Cállate! Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo Es aquí el lugar que moramos contigo No es estrecho ¡Vamos ahora al Jordán! Parece que por aquí nadie sabe lo que está pasando Sí, pero no podemos estar confiados Porque cuando viene a ver nos jode cualquiera de esta gente Espérate, espérate También como tenemos que actuar como guardias que somos Vamos Sobre todo confiar en Jehová Porque sabe qué Que andamos buscando el camino ¡Que estamos perdidos! Pero que andamos buscándolo ¡Gracias a su obra! ¡El motonetero! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Lucha libre! ¡Directamente! ¡Este la capital! ¡Pero por qué huimos! ¡Aquí se huimos! ¡Si Dios está con nosotros! ¡Pero no me puedo agarrar con esa fuerza! ¡Que me están haciendo! ¿Por qué huimos? ¡Pero por aquí, por aquí, por aquí! ¡Está castigando! ¡Está escogedera! ¡Es igual que nos castigan! ¡Porque nos pechamos todos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Tira a los rejados! ¡Vamos a la panacar! 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 ¡Perdóname! ¡Ven! ¡Ven! ¡Veneno contra vampiro cao! ¡Y el que se quiera reír y ver magia! ¡Venga a presenciar a Comic Con! ¡Dremo! ¡Dos! ¡Para qué helado! ¡Dos! ¡Caja grande! ¡Tengo molenillos! ¡Vamos a pedirle perdón! ¡Que salgamos de esto! ¡Tengo de su herida estrella azul! ¡Que salga de Dios! ¡Nos de muertos! ¡Mamita! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ve choir Dr. ¡Vamos! ¡Nemocha, ve choir! ¡No querfonmoso! ¡No! ¡Solddo! ¡Solda! ¡Lo they are! ¡Yo puedo hacerlo! Eso es, hermano. Jehová, ayúdanos, Jehová. Jehová, acompáñanos. Mira lo que somos tus siervos, Jehová. Estamos aquí por ti. A lo mejor una señal tuya para que nosotros no crucemos. ¿Por qué? Porque quise el pecado, está de aquel lado. Ven, ven, ven. Porque quise el pecado. Hermano, tenga. Tenga, hermano. Agarra ahí. Cuidado con la Biblia, hermano. Cuida. El peor es, hermano. Ay, mi hijo, tú no sabes lo que te agradecemos esta bola, Dios mío. Sí, pero también tenemos que buscar dónde hacer algo, porque nosotros no tenemos ni un chele con que seguir. Con ustedes, desde las novias del Atlántico, la montaña de Puerto Plata. Miren eso. Ahí que hay tajo. Eso no se ve en el país de ustedes. Y digo Jehová, a Satanás. Llegó la hora de trabajar. Y es ahí donde vamos a empezar. Encontramos un sitio, hermano. Ha empezado Jehová a hacer su obra. ¡Aleluya! ¡Ay, hermano! Y esa emboscada, no, hermano. Yo no puedo entrar ahí. Es un refugio del pecado, un antro de perdición, una cueva de ladrones. Mira cómo me llevan, Jehová. No es mi voluntad, Jehová. Tú sabes que me arrastran por el pie. Y déjenme decirle, hay habitación con cama que juegue con ella y dos de ustedes. Y barato que te aceptás. ¡Reprende, Jehová! Las piscinas del maligno en este antro de perdición. Yo quisiera saber... ¡Cállse, hombre! ...qué hacen estos muchachos aquí a esta hora. Los cueros están durmiendo. Bueno, señora... Ahora, espérate. ¿Ustedes tienen papeletas? Hasta yo entro. Yo despierto a los cueros. Pero dinero andamos nosotros buscando, criaturas. Pero ustedes se están poniendo, locos, con esa trapo de música. ¿Ustedes no se están dando cuenta que esto es un show privado? ¿Están no están oyendo el Danubio Azul? Esto es para gente fina como la que están aquí. ¡Váyanseme de aquí! Tranquila, chile. No me le hable así a la autoridad. Bueno, yo no le hable más, yo le hable mucho. ¿Yo le hable más a ustedes? No, no, no. ¿Qué digo yo? ¿Más le hable? No, no, no. ¿Qué algo ustedes quieren? Bueno, que queríamos ver si nos puede dejarle tocar a la autorita para conseguir algo, que estamos un poquito mal. ¿Y cuánto ustedes cobran? Vamos a pedirle siempre. Doscientos y el romo. Sí, pero el romo es para ustedes. Perfecto. Doscientos pesos. Eso está caro. Muy caro. Ciento cincuenta y el romo. Le voy a dar trescientos pesos y ustedes compran su romo. Otra cosa. Entonces ustedes son músicos. Sí. Son músicos. La pregunta me ofende. Somos de los mejores. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jehová, toma timón de mi vida y libérame de las tentaciones del demonio. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hay una vaina que no me está gustando. No estoy por eso, ¿verdad? Sí, es que ellos no estaban ahí ahorita. Mauricio, yo creo que tenemos que salir de aquí, pero ya. Ay, coronel, ¿qué es lo que está pasando? Papo, que esta gente hay que descojonar. Oye lo que te voy a decir. Esto no es el viejo este para que tú vengas a tirar tiros aquí. Lo que pasa es que esa gente es peligrosa. ¿Tú me vas a meter presión ahora? ¡Un ladrón! Tranquil, ¿qué está pasando? Ay, qué alto. Esa gente de ahí no sale ni con un tanque de guerra. Tranquilo, que ese soy yo aquí. Como decían los tres chiflados. Todo para uno y uno para todo. ¡Ok! ¡Ok! Bueno, señores, ahora sí estamos jodidos. Estamos como en un hoyo. Ahorita amanece y nos vemos clarito. Jehová, coge tú el timón. Ya está bueno, de prueba. Señores, si ustedes quedan vivos, déganle a mis hijas que yo morí peleando. No le digan que fue huyendo. ¡Tatuche! Le vamos a pedir una soga para que suban. ¡Manuelo! ¡Manuel! ¡Manuelo! ¡Ay, Dios mío, Manuel! ¡Pero tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, Manuel! ¡Dios mío! ¡Ay! Yo conozco a ese hombre. Ese Arcadio, el hijo de la gran puta que yo di que maté. ¡Está vivo! ¡Coño! ¡Manuelo! ¡Vamos, ven! ¡Cóntate, coño! ¡Sí, Manuel! ¡Sí, que hay guapiro! ¡Sí, estamos aquí! ¡Hago que te dé la gana, buen cabrón! ¡Que esta noche te mato yo, coño! ¡Va bien, León! ¡Ven, sube y mátame! ¡Ven, León! Ese cabrón está vivo. Y yo cumpliendo condena por él. Tranquilo, Manuel. No te descontroles, que eso es lo que quiere. ¡Ese lo mato yo hoy, coño! ¡Sí, sí, 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 sí! Pero no ahora. Ahora estamos abajo. ¡A la una! Mira, cuando tú esta vaina pase, nos vamos a salir a buscar y nos vamos a descojonar. ¡Aleón! Yo tengo gente para esto. Yo le meto una bomba en el inodoro y lo exploto cagando. Eso. Eso me gustó. Pero lo vamos a hacer, ¿verdad? ¡Se le acabó el chance, pendejo! ¡Ya! ¡No disparen! ¡Nosotros vamos a subir! ¡Milagro! ¡Veterano! ¡Ah, mi veterano! ¡Veterano! ¡Ay, veterano! Sigue, hermano. Si tú no sacas de aquí, te preparo un postrerito y te muero de un todo. ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes qué? Dejalo. Está herido el caballo. Ajá. Para que no agarren ni en qué nos vamos a ir. Pero, señores, quizás si lo dejamos él se pueda devolver. ¡Cállate la boca y móndate en el caballo que nos vamos! ¿Cómo nos vamos a ir? Mira que está herido. Mira la sangre. ¡Sí, te vayas! ¡Es el palco que me lleva! ¡Ralcico! ¡Esto me están llamando! ¡Ralcico! ¡No se preocupe, compañero, que tenemos amigos en la prensa! ¡Para que no se preocupe, compañero! ¡Campo Río! ¡Campo Río! ¡Oye! 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 ¡Sigue! ¡Dios verano campeón! ¡Diabros! ¡Cuálco golpe! ¡Vamos! ¡Dios verano campeón! ¡Gracias! ¡Dios verano campeón! ¡Dios verano campeón! ¡A las que os sienten! ¡No hay nadie! ¡A las que os gr rayas! ¡Dios verano campeón! ¡Dios verano campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a Pérez! ¡Ahí está en Pérez! ¡Voy a Copay! ¡Ahí también está en Copay! ¡Ven el paso! ¡Ven el paso! ¡Ven el paso! ¡Hermano, no ríen! ¡No ríen! ¡Mierda! ¡Pero tú estás ciego! ¿Qué diablos voy a estar ciego? ¿Qué tú me estás hablando de imparato? ¡Cuidado! ¿Por qué no me avisaste que había un joven que estaba manejando? ¡No sabía manejar esa mierda! ¿Qué tú quieres? ¿Tú crees que esto es un carro del año? ¡Pero para qué te quedas así como un mojón! ¡Vien por ahí mojón! ¡Y Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vivo estoy! ¡Milagro! ¡Jehová ha hecho otro milagro! ¡Jehová ha hecho ese tiro... ¡Pero en tanto... ! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Margarita! ¡Te decuabinaron el señor! ¡Sin huellar! ¡Ay, Margarita! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Te ha hecho su obra, hermano! ¡Libertad! ¡Sin huellar! ¿Qué es esa pendejada, Contreras, que unos presos se fugaron de la fortaleza? ¿De dónde sacó usted esa información, señor? ¿Qué carajo le importa a usted? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, señor, lo que pasa es que con esta gente uno no... ¡Con esta gente nada! Esta gente cumplió su condena hace rato. Tú leíte los periódicos. Se han armado un reperpero en los periódicos. No han hecho nada. Y tienen ocho años presos. Que no le pase una vaina a esa gente, Contreras. Evítate un problema, ¿eh? Vamos, que una vez más Jehová está con nosotros. Jehová, que siempre nos protege... ¡¿Cuánto es?! Y nos señala los caminos. ¡Quieto, Aire! ¡Quieto, Aire! ¡Es que se mande, le haga un hoyo, le paga! ¡No se mueva nadie! No, 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 ¿y cómo? ¡Es la autoridad que está aquí! ¡Ah, es la autoridad! ¡Es de nosotros! ¡Somos una familia! ¡Mierda acá! Yo no lo he visto a ustedes por aquí. ¿Quiénes son ustedes? Razo Mayor Mauricio Fromete, Ejército Nacional. Tuvimos un inconveniente con el tren y tuvimos que desmontarnos. ¡Ah, pues de nosotros! ¡Le estoy hablando! ¡Espérese ahí! Razo, el vestido así. ¡Como que no me convence de ahí todo! ¡Era este, fíjese! ¡Era este, amigo! Espérese, lo que pasa es que nos caímos por el río y entonces se nos mojó la ropa. ¡Ah, porque se le hemos mojado! ¡Esa es la razón! ¡Era este, fíjese ahí! ¡Era este, amigo! ¡Y pégase, vagón! ¿Usted me ve en carambé de pendejo, eh? Río de cimba y hueza. Amigo, nosotros tenemos un dinerito. ¡Tú estás loco! ¡Cállate, coño! Tú vas de qué negocias. ¡No me ha negociado nada! ¿Qué fue lo que yo he? Tenemos un par de pesos para ver si podemos negociar o hacer algo. ¿Para negociar conmigo? Con la autoridad Ustedes que están ofreciendo dinero Es porque la cosa es grande Coge negocio ahora, coño ¿Dónde paran los grandes que vienen del ingenio? A ti le voy a meter a de aquí ¿Hace rato que pasó uno? Casi ahora, deben de estar desmontando Amigo, este dinerito nosotros lo conseguimos Tocando un par de fiestas Cójase el reto para usted y déjenos algo para el pasaje ¿Dónde está el dinero? Aquí está, váyalo sacando ¿Y lo ofreciste a todos los cuartos? ¿Qué tú quieres, ese hombre está armado? ¿Qué es lo que tú quieres? Pásalo, ven Pásalo Déjenos 35 para cada uno para el pasaje Y usted se lleva el reto Yo no soy muchacho, yo soy la autoridad aquí, oíste Cojan 15 para cada uno Pero aguántate ahí Pídele más que ya está mordido Sube más que está mordido Con eso no vamos a resolver nada Ven, corre, corre Rápido, rápido Amigo, vamos a coger 50 cada uno Para que usted no deje, usted oye Para poder defenderlo ¡Pero coño! ¿Qué vaina hablamos ahorita? ¿Es la autoridad que está aquí? 10 para cada uno Bendito ¿Cuándo terminaremos este peregrinal? ¡Ey! ¡Párese ahí! Unos hombres que venían en ese tren ¿Usted lo vio? Sí, señor ¿Por dónde se fueron? Mandaban ir lejos Y yo sé por dónde se fueron ¡Póntese ahí! Quédese aquí Y si salen por este lado Mátelo Y no pregunten Sí, señor Vamos Coño ¡No se muevan! Falta uno ¿Dónde está? El otro murió ¡Mentira, coño! ¿Dónde está? ¿Y tú qué miras? Dime, buen cabrón ¿Dónde está el otro? Pórtate tan bien Como tu mujercita Se comportaba conmigo ¡Eh! ¡Bajen las almas! Aquí no hay uno Más malo que yo Y tú lo sabes, Arcadio Pero me arrepentí Y me entregué al señor Pero eso no significa Que yo me deje matar O permita que maten A uno de mis compañeros ¿De acuerdo? Vamos a hacer las cosas Correctamente Desamárralo ¡No le pongas la mano! ¿De qué hora el jefe es este? ¡Eh! ¡No! A ese no Desamárrame a este primero No se apure, hermano Yo sé lo que estoy haciendo Tranquilo, hermano Tranquilo Hermano Déjeme darle a que sea una patada No, hermano Hay que perdonar Yo lo voy a perdonar Pero déjeme darle a que sea una patadita No, hermano Mira el caso de Jesucristo ¡Jesúbela! Compañero La ira no es buena, consejera Venga Compañero ¿Qué es lo que pasa? Convénzalo para darle a que sea una patada Compañero Vamos a complacerle al camarada Recuerde cuando Jesús entró en el templo Ese hombre dio muchísimo fuetazo Y volteó mesa, silla, canasta llena de viveres Hasta bichuelas con dulces que vendían ahí Y lo volteó todo a patada ¿Jesús hizo eso, hermano? ¿Jesús? ¿Hoy dónde estaba usted? Présteme su biblia Mire lo que dice aquí Y entrando Jesús en el templo Comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban dentro del templo Y volteó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían paloma Y no permitió que nadie atravesase el templo llevándose utensilios algunos Y les enseñaba diciendo No está escrita Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Más ustedes las habéis convertido en cuevas de ladrones Marcos 11, capítulo del 15 al 17 Aprendas eso Ah, pero eso no era fácil ¿Jesús? Pero ven acá Pero dan patada estos carajitos atentos que son hijos de militares Y no van a dar Jesucristo atentos que hijos de papá Dios Poco me los halló yo ¿Qué hizo? ¿Qué hubo? De lo del hombre Un solo cajetazo Gracias Óyame bien, compañero Manuel Un solo cajetazo Un solo Un solo, ¿eh? Gracias, hermano Francisco Vaya, vaya Hermano, yo no sabía que usted tenía tanto conocimiento de la Biblia Lo que pasa es que hay muchos pasajes de la Biblia Que hay que entenderlo para poder leerlo correctamente como va Y me di cuenta del conocimiento que usted tiene Porque usted sabe que yo soy recientemente convertido Sí A propósito, hermano ¿El capató tendrá mujer? Eh, hermano No ¿Ya te arreglé tu mundo? Hablé con el canciller para que te mande de cónsul O agregado militar en Panamá De embajador no puede ser, ¿eh? Eso tendría que aprobarlo al Senado Y allí se te podría armar un lío Bueno No hay problema Hay dinero también y da para los dos Arcadio lo mandé para la frontera A él le va a ir muy bien allá Y a ti también ¿Y tú qué quieres? Los malos en este cuento no sufren ningún castigo Y peor, son ascendidos y premiados por Funesto No quedan los malos muertos como hubiese deseado Porque fueron trasladados con mayor rango y riqueza A seguir con sus bajezas Crímenes y contrabando Beba, ven a casa, Rosa del Diablo ¿Qué tú quieres? Me volví a usar mi peluca ¿Yo? Te he dicho que es que no ¡Ey, ven eso, ven! ¡Ahora no! ¡Ven eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven eso! ¡Mira! ¡No peleen, hermano! ¡Ey, ey! ¡No peleen! ¡Ey, cuidado! ¡Júle, Mauricio! ¡No peleen! ¡Vamos de aquí rápido, señores! Señores Aquí nos despedimos, aquí nos separamos Bueno, ojalá encontrarnos algún día Pero en otra situación, hermano ¡Coño! ¿Me van a hacer llorar para el desgraciado? ¡Vamos, la guagua! ¡Vamos, la guagua! ¡Mira que está aquí! ¡Oye, muchachos! ¡Vamos, la guagua! ¡Vamos, la guagua, no está! ¡Esa es la página fea! ¡Esa es la página fea! ¡Esa es la página fea! ¡Esa es la que está aquí! Ya con esta me despido Y al poner punto final Me conmueve relatar Del perico su destino Cada cual por su camino Nunca más se han juntado Y su música ha quedado Resonando en la frontera Sin que jamás nadie oyera Tan buen perico rifiado ¡Muchas! 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 ¡Muchas!